Mi nombre es Paula Valdés, tengo 21 años y soy de Clubhouse, estuve a compartir. Estoy en el último semestre de diseño gráfico, que fue una carrera que escogí por las habilidades que adquirí con el Clubhouse. Estoy trabajando como freelancer, manejo tres empresas. Con las que les manejo páginas web y todo lo que tenga que ver con publicidad para ellos. Desde pequeña estuve en el Clubhouse. Gracias a esto desarrollé muchas habilidades de diseño. Empecé a manejar muchos programas de la suite de Adobe. Muchas personas me enseñaron lo que se podía hacer con estos programas y me quedó gustando. Realmente la universidad fue como un refuerzo de lo que yo había aprendido en el Clubhouse. Cuando voy a aprender algo nuevo, busco mucho por internet o pregunto a mis amigos Clubhouse o otros amigos de la universidad que sepan. Porque gracias a Dios que con esa comunidad donde todos tenemos estas habilidades y todos sabemos un poco de todo, entonces cuando uno se siente varado en cierto conocimiento, uno llega a tal persona y ya sabe que le puede ayudar con esta inquietud que uno tenga. Cuando chiquita había pensado mucho en medicina y arquitectura o diseño. Pues ya desarrollando las habilidades en el Clubhouse, escogí diseño. Porque fue algo que me motivaron algunas personas y vi lo que se podía hacer con esta rama. Tengo aún en mi cuarto una hoja con las metas por realizar. Y después de los tres intentos que tuve, pude asistir al Team Summit. Y pude ganarme unas becas y terminar de estudiar porque realmente pensé que no tenía los recursos para estudiar. Cuando yo era pequeña, estaba en una comunidad donde había varias influencias que no eran buenas. Cometí muchos errores que no debía haber cometido. Pero pues llegué al Clubhouse y fue como en vez de estar en esta sociedad donde lo corrompen a uno y donde estaban las drogas, donde estaban mujeres adolescentes embarazadas, opté por tomar mi adolescencia y desarrollar mis habilidades. ¿Qué me inspira? Mi familia. Pues lograr ver de dónde las dificultades que hemos tenido juntos y ver cómo las hemos desarrollado. Eso me inspira mucho porque me hago mucha fortaleza. Gracias. 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 Gracias.